Hola Hola ¿Como esta el servicio misha? $650 y tu pagas el hotel Si quieres que te la chupe son $300 pesos mas Orale Aja Tu eres Brittany Que perdon? Eres Brittany y ya, no te acuerdas de mi? Nos vimos en el road de UberEver, nos sentamos en la misma fila No me estas confundiendo Un descuento de vloggers O ya estuvo con los videos No se me estas confundiendo No se que chingados hablas ¿Cierto o no? Bueno ya vete a la verga Ya me voy Te aguites Por que te aguitas? Pues de una vez hombre mira Súbete ahi Mira hay un monte y nos vamos Vete a la verga Te voy a quitar tu pinche camarita Te voy a poner pinche cigarro Si fuera youtuber no estaria de puta Pues tu eres youtuber y puta tambien Hola Hola ¿Como esta el servicio misha? $650 y tu pagas el hotel Si quieres que te la chupe son $300 pesos mas Órale Ajá Pues de una vez hombre mira Súbete ahi vamos para el monte Mira hay un monte y nos vamos a devolver Tantas No Vale O 요